Luego de perderlo todo, había un futuro, había esperanza y había voluntad para levantarse. Hoy conoceremos cómo estas familias dejaron el pasado atrás y comenzaron una nueva vida. Luego de un desastre, venían las dudas. Las preguntas de qué iba a pasar, qué traería el futuro, cómo levantarse de aquel momento tan amargo. Dudas que se fueron disipando con el paso de los años. No fueron ni horas, ni días, ni meses. Fueron años. Bueno, no fue de un día para otro. No fueron cuatro años de calamidad porque nosotros no teníamos ni con qué pensar en pagar un alquiler de una casa. Igual que quedaron todos los vecinos cercanos. Lo peor fue una desesperanza. Uno no sabía para dónde ubicarse, qué hacer por todo lo que acontecía. Las casas se las llevaba el río como que si hubieran sido cajitas de cartón. Usted no se imagina lo que es pensar cómo hacemos. Porque cuando nos casamos, por lo menos teníamos la casita. Allá mi marido tenía árboles. Bueno, empezamos que para nosotros hasta ahora podemos salir. Hasta ahora estamos bien. 60 familias se reubicaron en el residencial Lindavista, en Rivas. Pero antes de ver la luz, pasaron momentos muy complicados e inolvidables. La midieron, hicieron unos trazados, midieron lotes y ya empezamos en realidad a sentirnos mejor. Porque ya habíamos una esperanza. Decíamos, si no nos dan la casa, porque como en este país sucede eso sí. Si no nos dan la casa, pues al menos tenemos un lote donde nos vamos a hacer una ranchita. Así pensábamos ya a los cuatro años. Cuatro años después nos reubicaron acá. Se hizo comisiones de los mismos damnificados. Un señor que estuvo muy lleno, que de Dios goce, fue don Ricardo Solano Pereira. Él estuvo siempre con la mano puesta en su corazón para ayudarnos a nosotros. Y luchó hasta que se formó este proyecto. Pero las historias de fe no podían faltar en medio de la tragedia. Me contaba usted una historia de la Virgen que sobrevivió, por llamarlo de alguna manera, al desastre. Porque la ermita quedaba aquí. Sí, la ermita quedaba puramente donde el río se salió, donde reventó y se tiró a la calle. Y entonces donde reventó y salió, se llevó todo lo que fue la iglesita de esa ermita. Y quedando solo la Virgen del Carmen ahí, solita. Ahí nada más quedó como algo vacilón, que ella sobrevivió ahí y no se la llevó al río. Yo, como el sábado me había ido muy bien, ese día me había hecho no sé cuánto, como 30 mil colones en cortes en esa época, exacto, y eran bastantes. Pero yo los había metido en el delantal de cortar pelo y cuando pasó todo ahí quedó aterrado, ¿verdad? Ya como martes o lunes yo dije voy a ir a dar una vuelta a la casa, de seccionada, de ver todo aquello aterrado. Y los muebles todos allá en el río. Entonces ya veo la tirilla del delantal y la jal, y cuando veo ahí estaba la plata. O imágenes espectaculares como esta serpiente que llamó la atención de todos en medio de la desazón. Según datos de aquel momento, las pérdidas llegaron a los 40 mil millones de colones. Se afectaron 157 puntos de carretera. 170 puentes quedaron destruidos o falseados por el huracán César en el país. 1,417 casas dañadas en toda la zona. 4,969 hectáreas perdidas en Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. En ese momento se perdieron 3 mil fanegas de café y 54 mil 600 kilos de hortalizas en Pérez Celedón. Nos atendieron, aquí nos traían alimento, donde estábamos en distintas partes refugiados. Nos ayudaban con eso durante los primeros meses. Hubo que pagar algunas alquilercillas ahí, con esa ayuda. Claro, hubo muchas ayudas, como el padre Enrique Ureña, que él fue uno de los primeros en llegar a ayudarnos a prestarles la mano, esa mano solidaria que siempre uno tiene que encontrar. Muchos amigos de afuera que llegaron también a ayudar también. Unos no querían porque ya estaban acostumbrados allá, pero siempre nos vinimos y empezamos a acomodar y gracias a Dios no nos faltó y ahí vamos, ¿verdad? Nunca nos ha faltado nada después de eso. Tras pasar dos décadas queda la pregunta, ¿están preparados los habitantes para no correr la misma suerte? Don Omar, la naturaleza, usted lo decía, es muy fuerte, pero ¿esta comunidad está preparada para que no se repita la historia de hace 20 años? Bueno, yo creo que como que no se va a repetir y la naturaleza lo puede hacer en cualquier momento, pero como las personas ya, creo que ya están un poco más preparadas porque ya lo han vivido ya dos veces. Y entonces ya uno sabe qué hay que hacer, ya uno está por lo menos informado de una tragedia más que pueda suceder de estas. Ya no lo va a agarrar desprevenido como en esos entonces de hace 20 años. 20 años no pasan en vano y para muchas familias el recuerdo de lo que sucedió aquel sábado por la noche y madrugada de domingo sigue intacto. Esta fue la serie de reportajes, el huracán César 20 años después aquí en SN Sur Noticias.